Estoy muy feliz de volver al poli, realicé mi pegrado en negocios internacionales con la institución Al volver con mi plan profesional de maestría, tengo muchas expectativas, sé que es una gran institución Me ha llevado a cumplir unos sueños a corto plazo con mi pregrado y espero cumplir muchos más ahora con mi maestría Me siento muy feliz de iniciar esta etapa nueva en mi vida con la gerencia estratégica de mercadeo Los dos años retadores que se vienen para mi vida, contenta de ver las instalaciones del City Campus De los profesionales que nos brindaron toda la información Politécnico Gran Colombiano